Mega Super Sensacional Estar contigo es Mega Super Sensacional Estar contigo es Mega Super Sensacional Vamos a pasarla Mega Super Sensacional Estar contigo es Mega Super Sensacional Ya verás que esta noche Vamos a pasarla bien Entre puntos y preocupaciones Vamos a pasarla bien En la disco Y bailando a las canciones Quiero tocarte más Quiero besarte más Quiero besarte más Quiero estar contigo mami toda la noche Quiero mirarte y semarte bailando así Que yo te trago te lo pago Que yo no me suelto así hace tiempo Y esta vez voy a aprovechar Guayándote Y bailando a las canciones Y bailando a las canciones Jugar en esta poción Jugar en esta poción Y en otra dimensión Bailar esta canción Mega Super Sensacional Estar contigo es Mega Super Sensacional Vamos a pasarla Mega Super Sensacional Estar contigo es Mega Super Sensacional Mega Super Sensacional Ya verás que esta noche Vamos a pasarla bien Vamos a pasarla bien Vete con simple observaciones Vamos a pasarla bien En la disco Y bailando a las canciones Es ¡Gracias!